Hubo un tiempo en que hombres y mujeres parecían enemigos íntimos y una frontera infranqueable se interponía entre ambos. Vale, es cierto. A veces miramos donde no debemos. Y nos emocionamos con la repetición de las jugadas. Nos encanta la comida de nuestras madres. Macarrones. Y la voz de GPS también. ¿Vos va a clima? ¡Tengo una! ¡En nuestros conciertos la damos todos! Pero lo que de verdad nos gusta, de verdad, de verdad... ¡Sois vosotras! Amster. Sabemos lo que nos gusta.